ah ah pensaba que había hecho un 8 c o 2, osea que eso no vea y todo si, si no vale vale, me pareció muy fuerte la niña, digo joder, va la niña estaba el primo y me dice joder la niña estaba a la rambla y todo donde va a ir empezó a subir, pero ese primo se fue para casa no, no, dijo el primo me cago en la puta de que no salio esta niña 1, 2, 3, 4 vale te lo he hecho te lo he hecho ganando que es muy duro que es muy duro pero es muy duro que es muy duro que es muy duro Y bueno, yo creo que hoy probaré una vía nueva a Pachamama, que me ha dicho Cris que es muy buena, así de resistencia. Yo, mamá. Siempre me lío entre Pachimama y mamasitas. Y nada, disfrutaremos de este día escalando un poco aquí, que está de lujo. Y sobre todo disfrutando de los amigos, que cuando llegas a Sector y te los encuentras y nos reunimos aquí, son días muy especiales. ¡Suscríbete al canal! Para algunas que me faltan duras, pero un poco más asequibles que las otras que me faltan, que son demasiado duras para mí. Sí, porque el ambiente es fanático, que eso siempre se echa de menos, es calar con los fanatiquillos. ¡Suscríbete al canal! 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 Más fácil, ¿eh? Muy seguro. ¡Suscríbete al canal! Ya no tengo métodos de joven, tío, no puedo. Es una putada. Hay que tener métodos de gente mayor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y entonces, a Olliana, en este round, hemos llegado a un mejor season, donde tenemos más shade y mejores condiciones en todo el mundo, y estoy volviendo a probar Papi Chulo. Es un gran proyecto para mí, y es mi máximo nivel, seguro. Gracias por ver el video. Bid by bit, everything's getting better. This is definitely my favorite section of the whole route, like this across, and then to the top, it's just so bad. Oh my gosh. Bid by bit, everything's getting better. The first route that I bolted when I came to Olliana, almost ten years ago now, is this line Papi Chulo right here. It's this amazing 9A+. Then I bolted this route to the right called Pachamama, because basically this is just the nicest section of the whole crag. And then after I did a lot of the other routes, I saw this connection, I put these two other bolts, just kind of looking for new ways to keep having fun. It's like them long nights in Vegas, when you party like your ladies and guys, and that's paradise. When you're adding me tea, I'm doing the birds and the bees, that's what it feels like inside. It's paradise. When you're living your dream, making money that's so green, that's a visa. It's paradise. But when you're ready to fall, if you're risking it all, then your real life becomes. It's paradise. It's paradise. It's paradise. It's paradise. Ha ha ha, don't talk about money. Get up! Ha ha ha, stop talking about money. Get up! Ha ha ha, don't talk about money.